El general Pérvez Musarraf desafía a la justicia pakistaní, a bordo de un todoterreno blindado y rodeado de guardaespaldas. El expresidente golpista ha huido este jueves del tribunal de Islamabad que acababa de dictar una orden de arresto contra él. Musarraf ha salido del recinto ante la pasividad de las fuerzas de seguridad y el estupor de sus opositores. El juez ha tomado una decisión equivocada, dice un portavoz del partido de Musarraf. Ya no tenemos confianza en la justicia. La justicia quiere encarcelarle y vamos a ver cómo lo hace. Musarraf, que aún cuenta con sólidos apoyos en la cúpula del ejército, se ha refugiado en su mansión de Islamabad, protegida por decenas de policías antidisturbios. Tras cuatro años exiliado, el exdictador regresó a Pakistán el mes pasado con la intención de presentarse a las elecciones de mayo, pero ahora se encuentra atrapado por un cerco judicial con varios casos abiertos en su contra.